Me enojo un poco y le digo, por favor, fulana de tal, yo te pido que me digas qué es lo que le pusiste en la botella, para mí es importante. No, 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 yo no puse nada. Entonces le digo, mira, no mientas más, porque hay una compañera tuya que te vio hacer, y le relato lo que le ha dicho. Nunca cambié de actitud. Siguió como, no, 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 no. Bueno, deciden llevarme a la RT, me llevan a la RT, voy a la RT, la RT me manda a guardia, en guardia me miran un poco preocupadito, se me mandan a terapia intensiva.